Y hace algunos días comenzamos a hablar de la dermatitis atópica. Aprendimos que en general, que generalmente comienza con los niños muy muy pequeños y se va en el transcurso de los meses de los años. Pero también que había un gran porcentaje de la población que la padecía y que la padecía durante toda su vida. Y que le costaba mucho encontrar el tratamiento adecuado y el profesional al cual recurrir. Gente que convivía con eczemas en sus brazos, debajo de su cuello, en su frente, en sus piernas, en un montón de lugares gestionando incomodidades imposibles de resolver. Vimos también que se trataba de una respuesta exagerada, si se quiere, el sistema inmunológico que se había visto reforzado en pandemia. ¿Por qué? Por gran cantidad de uso de detergentes, de lavandinas, de alcohol. Pero también vimos que se trataba de algo que tenía que ver y que estaba relacionado indudablemente con lo emocional. Esa frase que dice, ¿no? Que lo que el corazón y la mente callan, el cuerpo lo manifiesta. Bueno, qué mejor que agradecer, en este caso, el testimonio de Laura. Ella es una paciente con dermatitis atópica severa y la tiene o la acompaña a ella desde el inicio de su vida. Yo soy Laura, soy paciente con dermatitis atópica severa, diagnosticada desde los primeros meses de vida. Es una constante en mi vida, desde la elección de la ropa a usar, que tiene que ser algo suave, que tiene que ser de algodón, con lo que conlleva intentar buscar ropa de algodón para el ámbito laboral, por ejemplo, donde uno necesita vestirse un poco más formal. Elegir los momentos del día en el cual realizar algunas actividades. A mí realmente me mejora con el frío. Entonces elijo salir y hacer actividades en un momento del día, ya cuando cercano a la noche. Usar en algún lugar de vacaciones que sea cerca o ir haciéndolo, llegando hasta un lugar en forma de tramos, porque la piel está tan reseca que yo necesito hacer paradas para ponerme alguna de las cremas que uso para hidratar la piel. Elegir una actividad física que a la vez me pueda distraer de mi día a día con dermatitis, tiene la picazol y la molestia, pero que no me implique una aspiración excesiva porque me afecta mucho. La piel cuando se reseca, pica mucho, eso se lastima. A veces la piel se hincha por la misma inflamación que tiene, queda muy roja, es muy molesto, duele con el roce de alguna prenda o con el roce de las mismas sábanas. Incluso uno tiene que elegir cuál gozar porque eso es muy molesto en el día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!